Música Música Larga Asoma al frente Por el centro de la pista el siguiente faraón Estaba una lucha entre princesas Abriendo el Maverick Rackenteller Por el lado de la pista Queda el 1, Niño Fút Faltando 200 metros para disco El 3, princesa Porque el lado del caca Soplo, 1 Niño Fút Y la boca, 100 metros Música 1 Niño Fút 1 Niño Fút 1 Niño Fút 1 Niño Fút